Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a hablar de la película La Llorona, pero para mi gusto, la mejor versión que fue la de 1960. Esta película es una película mexicana hecha en 1960. Está escrita por Adolfo Torres Portillo y dirigida por René Cardona. Está basada en un cuento de La Llorona de Carmen Toscano y habla de una familia que es maldecida por el espíritu maligno de Luisa, la mujer que es la Llorona en esta historia. La película fue filmada en las locaciones de Guanajuato. Fíjense, aquí se va a ir viendo todas esas características que tiene. Tiene una duración de 75 minutos y está basada en el México del siglo XX. Unos recién casados llamado Felipe, que en este caso lo va a hacer Mauricio Garcés, y Margarita, que es María Luisa Aguilar, van a recibir la visita del padre de Margarita, don Gerardo Montes, que es Carlos López Moctezuma, quien les va a contar la historia de La Llorona. En México del siglo XVI, una mujer india y española llamada Luisa es visitada por un conquistador español de clase alta llamado don Nuño de Montesclaro, que va a ser Eduardo Fajardo. Se va a enamorar tanto del hombre que deja su vida para empezar de nuevo con don Nuño. Don Nuño y Luisa van a tener un niño y una niña. Sin embargo, don Nuño se va, ya que debe de ir a las misiones que le tiene emprendida la Nueva España. Días después va a recibir la visita de uno de los compañeros del conquistador de Nuño, que le dice a don Nuño que no va a volver a la casa por mucho tiempo, debido a que sus deberes. Ella empieza a sospechar, sigue al conquistador y llega a un palacio, donde va a encontrar a don Nuño. Explica que se casará con una nueva mujer, ya que Luisa no es completamente española. Enfurecida y con el corazón roto, maldice a don Nuño y a sus descendientes, que todos los primogénitos de su línea de sangre serán asesinados violentamente cuando regresen a casa. Apuñala a su propio hijo hasta la muerte a los dos niños. Todo el pueblo se entera y Luisa es condenada a muerte. Gerardo terminará la historia y dice que el hermano de Margarita fue asesinado violentamente cuando tenía cuatro años porque era el primogénito. Felipe hace pasar la historia como que fuera un cuento popular, pero la casa es visitada por una mujer con capa negra que está asumiendo el trabajo de niñera para cuidar al bebé del recién nacido de esta nueva familia del siglo XX, que es Felipe y Margarita. Luisa, bajo el alias de Carmen Asium, que es el nombre que ella da, es aceptada pero planea en secreto asesinar al bebé, intentando matar al bebé muchas veces, pero no tiene éxito en cada intento. Gerardo va a sospechar de la nueva niñera, ya que sí siente que la ha visto antes, pero no sabe dónde. Una noche don Felipe y Margarita deciden salir dejando solo a Luisa y Gerardo en casa. Luisa está dispuesta a matar al bebé con la misma adaga con la que mató a sus propios hijos porque ella es la llorona. Hijo de Gerardo, se da cuenta de que Luisa y se apresura a ir a la habitación del bebé. Luisa va a retirar de alguna manera cuando Gerardo abre la puerta, descubre que Luisa ha desaparecido y la daga está empapada en el suelo con el bebé a salvo. Los padres en la casa y el fantasma de Luisa van a desaparecer. Gerardo quema la daga y el dibujo de Luisa, que es una foto que está en la escalera y que se dan cuenta que la maldición de la familia había sufrido durante años y años en todo eso. El elenco que aquí vamos a ver son primeros actores, María Elena Márquez como Luisa del Carmen, que va a ser la llorona y que va a tomar el nombre de Carmen Nacium, Eduardo Fajardo como don Nuño de Montes, Claros, Luz María Aguilar como Margarita Montes, Carlos López Moctezuma como don Gerardo Montes y Mauricio Garcés como Felipe Arnaiz. Aquí van a salir cantidad de actores, entre ellos a Emma Roldán como María o David Reynoso como el juez. Van a hacer toda una producción. La película va a empezar por todas las locaciones de Guanajuato y va a empezar con un diálogo. El diálogo dice, pasa el hombre, viene de lo desconocido y va a lo desconocido y tiene que resolver dos incógnitas, estar entre la vida y la muerte y tiene que recurrir a un recuerdo que le rescate del olvido. Ese recuerdo es una sonrisa o un angustioso, penar o algún extraño amor que la transportó en los límites de la naturaleza. Va a llegarse a convertir tanto en belleza como en una mujer que suele estar en los lugares entre la vida y la muerte, entre los muros y la desolación. Entre los recodos surge como una figura humana entre los amoríos y entre sus apasionados amores que tuvo. Y a su paso se va a perder y solo va a dejar un grito o un lamento que sería como una condena en el cual voy a decir, hay mis hijos. Pero con aquella candencia de dolor y de pesar que va a condenarla por todos los tiempos, el viento va a arrancar esa voz y el que contiene y que la ahoga y que le hace recorrer todo el tiempo por esos campos, por esos recovecos y por esas cerraduras y rendijas va a pasar ese lamento, llenando todo siempre de ese pesar que va a sangrar por todo el mundo al recordar que ella mató a sus hijos y va a quedar impregnado en las piedras que va a reconocer su historia como un laberinto en el cual va a tener que trascender siempre. Va a tejer y destejer y volver a tejer, armar y desarmar siempre caminando con esa existencia, con esa ronca voz y con ese lamento escondido en las sombras y condenada a muchas vidas que va a ir pasando y llegará hasta el siglo XX en esa angustiosa condena de todos los tiempos y que viene a recordar una nueva historia que es la que se está plasmando aquí. Pues como les digo yo, es una de las mejores versiones, han habido muchas, inclusive ahorita están sacando estas, pero pues nada que ver, nada que ver porque aquí la Llorona hablan de otras versiones, pero yo les recomiendo mucho la versión mexicana de la Edad de Oro en la que va a ser la de Mauricio Garcés y la de Marilena Márquez. Esa véanla, se les recomiendo mucho, a ver si la pueden conseguir, está en YouTube y pues van a ver que van a disfrutar mucho esta película porque tiene esas locaciones de Guanajuato por todas esas calles de los túneles, pero en la época del siglo 16, con ese vestuario, con ese idioma que se usaba en esa época, está muy, muy bien hecha. Y aparte que pues es una tradición mexicana en la que aquí pues nos vamos a dar cuenta cómo, cómo pensaba esa gente, cómo la proyectaron en esta película, va a tener ese toque de nostalgia y enfocada en la época de la colonia y qué mejor esa locación que buscaron en todas esas calles, en todos esos túneles que son este de Guanajuato. La gente que no conoce Guanajuato, pues tal vez no, no, no le evoca bien el recuerdo. Vamos a hacer más adelante unos videos de Guanajuato para que vean qué bellamente se hizo todo este, esa locación. Fue exactamente la que se necesitaba. Pues eso ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima película. Espero que les guste mucho y acuérdense en la Llorona, pero versión 1960.